Yo sé que a ti te gustaría hacer algo más Pero como pana está muy bien, está muy bien Vamos a darnos amor sin amar Sin amar, no le metamos sentimientos Miento, miento si te digo que te amo Vamos a disfrutarnos el momento En todos los besos que notamos Vamos, bebé, no le metamos sentimientos Miento, miento si te digo que te amo Vamos a disfrutarnos el momento En todos los besos que notamos Eh, eh